Bueno, en principio estamos reunidos por primera vez con una comisión deportiva en función, nuestra función en general va a ser el armado de los torneos selectivos ranqueables para Irlanda. Como ustedes saben, ya hay mucha información en las cuales tenemos el 12 de noviembre próximo en Urlingan, el primer selectivo de juveniles y adultos. En mi caso en especial voy a tratar de trabajar en la organización del estadio y en todo el armado de lo que es la parte de intendencia. Y bueno, cada uno de nosotros va a ir cumpliendo un rol para que este realmente sea un torneo selectivo muy organizado, muy bien armado y por sobre todas las cosas que se pueda respetar tanto a los competidores como a los coach y como a los grandes maestros. Bueno, que tengamos la norma de conducta y convivencia que realmente requiere un torneo de esta envergadura. Le voy a pasar ahora con el maestro Villegas que va a estar encargado de la parte administrativa. Bueno, buenas tardes. El tema nuestro es, como decía el maestro Lorefice, es en realidad hacer un torneo con calidad. Yo voy a estar colaborando con el maestro Benzaquén, director de jueces y árbitros en la parte de organización de jueces y árbitros. La parte administrativa también. Y colaborar también armado de llave, organización del torneo. Vuelvo a repetir, la intención es tener un torneo de calidad, con seriedad trabajar por los competidores, por la organización. Paso con el Sabonín Rieiro. Este primer selectivo se va a realizar en el Estadio Municipal de Urlingan. Es el 12 de noviembre. Se va a competir en lucha, en forma y en preestablecida, juveniles y adultos, varones y mujeres. En mi caso específico vamos a trabajar junto también al maestro Carlos Lorefice, lo que es el pesaje de la gente, recordando que la inscripción se va a cerrar una semana antes. El 5 de noviembre nadie se va a poder inscribir posterior a esta fecha. Y el día previo al campeonato, el día 11 de noviembre, se va a realizar el pesaje desde la mañana en el propio estadio donde se hace la competencia. Allí vamos a estar trabajando en el pesaje, la inscripción de la gente y posteriormente nos vamos a dedicar al armado de las llaves para hacerlo de la mejor manera y hacer como vamos a decir todos, tratar de hacer un muy buen evento, pensando primero en los competidores. Bueno, como ya explicaron los que me antecedieron, el 12 de noviembre tenemos una cita para el primer campeonato selectivo para Irlanda 2017. Quiero compartir con ustedes que estoy muy feliz y orgulloso de estar acompañado por miembros de este comité deportivo de tanta jerarquía, con tanta experiencia internacional y nacional, no solo en la parte competitiva, sino organizativa, jueces y árbitros y fundamentalmente en lo que es el DO en el camino del tecundo. Yo voy a estar a cargo de los jueces y árbitros. Si bien este comité es multifacético, todos hacemos de todo, cada uno se va a dedicar un poquito al área en la que más cómodo se siente. Quiero recordar que cada línea técnica del país va a presentar un listado de 10 jueces y árbitros de tercer dano en adelante, que vamos a tener una charla de capacitación el viernes, el viernes 11 de noviembre, el día antes en el propio estadio, de 17 a 18 a 30, decía, para los jueces y árbitros y después para los coach. Realmente tenemos mucha expectativa de que salga un torneo muy ordenado, muy prolijo, muy profesional y nuestro objetivo de máxima es lograr que se clasifiquen los mejores competidores de Argentina. Paso con el maestro Condomí, quien va a estar a cargo de un área muy importante en este comité deportivo. Hola, en principio agradezco que me hayan elegido para esta oportunidad, este selectivo que es muy importante. Mi tarea es, en este torneo hay dos personajes muy importantes, uno es el competidor y el otro es el coad, que es el que le da la disciplina, que lo educa, que lo conduce. Bueno, mi tarea es interrelacionarme con el coach para que esas dos uniones de trabajo entre el competidor, el coach y el torneo sean lo más educada posible y donde la cordura y la ética sea lo esencial de esta competencia. Quiero también informar que las inscripciones de los competidores se va a hacer mediante un sistema de la línea técnica de cada gran maestro o maestro. Esto se hace por vía de internet y se cierra la misma el 5 de noviembre. Desde ya espero poder rendirle en forma efectiva al grupo de trabajo y al taekwondo nacional.